El seminario de la Iglesia de Jesucristo 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 Amén Y también te he interesado en la literatura, en los libros que tiene Para poder prepararme también en Cristo Jesús Amén Amén, muchas gracias por su apreciación y por todo lo que ha hablado acá para el mundo desde Chile Reportando este seminario que se efectuó acá en la ciudad de Santiago de Chile Bendiciones a todos Bendiciones a todos Amén